Para mí es muy triste lo que está pasando Desde el punto de vista deportivo Aún es mucho más Porque competimos menos En este año O en esta temporada se ha hecho un campeonato De 30 fechas para un año Que en mi humilde modo de ver las cosas Es muy poca competición Para tener y buscar una selección fuerte Que es lo que todos los bolivianos queremos Creo que dejamos de tener una competición seria Dejamos de tener el ritmo Que deberíamos tener para encarar Y un ejemplo claro sería la Copa América Que en 6 o 7 días se juegan 3 fechas Y si nosotros vamos a jugar un campeonato De una semana De un partido por semana Seguro que no vamos a tener los jugadores preparados Para tener una Copa América En las condiciones que Que nosotros los bolivianos nos gustaría tener Otra vez vamos a entrar en desventaja Otra vez vamos a hacer de repente El patito feo digamos De la Copa América Y esto porque creo ver Una planificación Si es que la hay De acuerdo a los intereses De algunos que están interesados Solamente por el bien personal Por el bien personal O por el bien de un club En que ellos representan Y creo que la federación en este caso Debería Debería Hacer un campeonato Para todos los clubes Para los 16 clubes que están en competencia Pensar en los 16 clubes Y no solamente En algunos clubes Creo que Vamos a seguir Teniendo los mismos problemas Que Que venimos teniendo Temporada Tras temporada Por el mismo hecho De que Antes de cada campeonato Le echan la culpa a los jugadores Que van a parar Porque no pagaron Y ese no pagaron Es por el cumplimiento De algunos clubes Que no cumplen Se ha hablado mucho De la licencia de clubes Y sería interesante Ver Este Como andan esas licencias Que clubes son los que cumplen Que clubes son los que no cumplen Y creo que la seriedad De todos los clubes Pasaría por ahí Tener todas las cosas en orden Creo que nosotros Venimos trabajando Con 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 mucha seriedad Buscando cosas importantes Para una institución Tan grande A nivel nacional Como lo es Oriente Petrolero Y creo que Alguna gente No está respetando Lo que es Oriente Petrolero No está respetando Lo que Significa esta institución Para Para Santa Cruz Y lo que significa También A nivel nacional Entonces creo que Hay muchas cosas Que Que se tienen que corregir Y nosotros no tenemos Por qué pagar Los platos Rotos De una mala administración Porque Nos vemos Obligados Digamos En este caso A A parar Por cosas Que nosotros No tenemos nada que ver Y ya nuestra planificación Ya es trastocada Por intereses Este Que en mi En mi modo de ver Digo Si la vez pasada Que habían Más problemas Que ahora No lo pararon Al campeonato Será porque Era porque No había copa Y ahora Lo paran Al campeonato Porque hay copa Hay muchas cosas Muchas interrogantes Que Que están En el aire Por eso digo Que la federación Debería Tratar a los 16 clubes Por igual Y no ver Sus propios Intereses Hemos sido El último País En 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 Competir Por la pandemia No se ha jugado Durante 8 meses Increíblemente Se jugaron 14 fechas En 4 semanas Se suspendió El segundo Torneo No sé Por qué Lo suspenderían Tampoco Se suspendió El segundo Torneo Y nos quedamos Sin competencia Nosotros venimos Trabajando Desde el mes De enero Y Como yo hago Parte De una administración No lo veo Normal Ni consecuente Pagar un sueldo Cuando solamente Se compiten Tres semanas Pero las cosas Van así Creo que Que hay que ponernos La mano al pecho Y Trabajar Para el bien Del fútbol Yo siempre Tenía la idea Digamos De De que De que una persona Que no necesite Vivir del fútbol Le haría muy bien A la federación Y Por ahí Estaba equivocado Tenemos nosotros Que Que Otra vez Lo repito Con 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 mucha pena Y mucho dolor De que Deberíamos Trabajar Para Para el bien De nuestro fútbol Para tener Jugadores En el exterior Jugadores Que Vayan Y se queden No jugadores Que vayan Y vuelvan Tener una selección Fuerte Tener un campeonato Mejor Que nuestras Asociaciones Los campeonatos Duren más De cuatro meses Y nosotros Vemos Que Que la competición Es Y nos llenamos La boca Diciendo Que Que somos Formadores De jóvenes Que estamos Trabajando Para los jóvenes Y no es así Creo que Hay muchísimas Cosas Que están Erradas Y en vez De mejorarlas Las vamos Empeorando Nosotros Como Oriente Petrolero Vamos a seguir Nuestro camino Que nos hemos trazado En el comienzo De esta temporada Sabemos que vamos A tener muchísimas Piedras En el camino Pero esas piedras Las vamos a patear Hacia un lado Y vamos a seguir Creyendo En nuestro potencial Creyendo En En que le tenemos Que hacer bien A la institución Y estamos Trabajando Estamos trabajando Para ello Y esperemos Que Que todos Estos problemas Se terminen De una vez Y podamos Todos competir Al mismo nivel Al mismo nivel De una vez De una vez Gracias.